Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution y hoy en este video les traigo la herramienta que más utilicé en este 2019 para YouTube. Esta herramienta la verdad es que me sirvió muchísimo como YouTuber, pero también si no lo eres, te va a funcionar muchísimo. Si no la conoces, bueno, déjame presentártela. Comenzamos con este video. Bien amigos, ya estamos por acá y este programa tiene como nombre iTunes Studio. Ese programa nos va a servir muchísimo si lo que quieres es respaldar como YouTuber tus videos. Es decir, una vez que subes los videos y los eliminas de tu compu, vas a poder rescatarlos sin problema alguno. Tú vas a poder descargarlos posteriormente a la subida sin pasar por un problema de pérdida de calidad. Es decir, por ejemplo acá tienes varias opciones. Descargar, grabar, convertir, transferir y en línea. Vamos a ver la opción de descargar donde nos permite pegar la URL del video que queramos descargar en nuestra PC para conservarlo por acá y posteriormente hacer una carpeta de respaldo. Esto es muy sencillo. Vamos por ejemplo acá a 20 regalos. Este video que subí recientemente al canal. Vamos a darle pausa y lo que tendremos que hacer es acá en la opción de compartir, seleccionar en copiar el enlace. Vamos a copiar por acá y ahora vamos a regresar al programa que es bastante sencillo. Acá pegamos URL y listo. Ya tenemos por acá que está analizando el video. Simplemente es cuestión de esperar a que detecte los formatos disponibles y ahora sí vamos a poder descargarlo. Acá ya lo tenemos y podremos descargar incluso en MP4 a 1080 píxeles que es la máxima calidad que subimos este video a Android Evolution. Pero podría jugar con todo esto, descargarlo por ejemplo a 720 píxeles, descargarlo en formato de audio o en imagen para descargar la miniatura. Lo cual está también súper súper cool. Vamos a poner por acá que queremos descargarlo en 720 píxeles. Le damos en descargar y listo. Comenzaría la descarga, solamente es cuestión de esperar y tendríamos nuestro video en nuestra compu. En lo que termina de descargar el video, quiero mostrarte por acá que tenemos ofertas hasta el 40% de descuento en la página de iMersoft. Que son los desarrolladores de iTooth Studio. Así que por acá tienes todas las promociones. Puedes ir por acá y buscar ya sea iMersoft Video Converter o en su caso iTooth HD. Que es el que estamos utilizando el día de hoy. Por acá lo tenemos de 29 dólares a 20.30 dólares. Así que bueno, súper interesante. Por acá tendremos más opciones. Pero bueno, en concreto este que te mencionaba lo podremos encontrar también por acá. Si te llevas las dos versiones. El Video Converter Ultimate y el iTooth HD Video Downloader en 47.37. De ambos serían 78.95. Acá tienes más ofertas, 47.37. Así que de verdad es que ahorita están dando promociones muy muy buenas de aquí a fin de mes. Así que aprovechalo que está súper interesante. Una vez que termina, por acá podremos dar en esta opción de descargado. Y ya tendremos acá el video. Podremos darle play. Podremos ver acá la duración, el peso, el formato, la calidad. Podremos también por acá agregar a la lista de convertir. Si queremos agregar a la transferencia. O si queremos también crear por acá una lista de reproducción. En la opción de grabar, como su nombre le indica. Pues vamos a poder grabar la pantalla a manera de tutorial. Tal cual lo que estoy haciendo yo en este video. Podremos convertir también videos de un formato a otro. Ya sea de video a audio, de audio a video, etc. Y podremos también transferir mediante USB a nuestros dispositivos todos los archivos. Por último, en línea tenemos esto. Por acá podemos buscar directamente videos en YouTube, en Facebook, en Dailymotion, BBC, etc. Tenemos acá diferentes plataformas de video y audio donde podremos descargar todos los archivos. Así que la verdad es que está muy completo. Así que bueno amigos, ya lo saben, si quieren descargar este software que te va a servir muchísimo. Tanto si eres YouTuber como si no lo eres. Te va a servir ya sea para descargar tus videos o por si quieres descargar por ahí videos musicales para la fiesta de Navidad. Pues te va a servir un montón. Ese programa lo puedes encontrar en descuento. Ya lo sabes, tienes el enlace aquí abajo en la descripción. Y bueno, es todo de mi parte. Te deseo felices fiestas. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.